Hola Diego, ¿cómo andás? Buen día, bienvenido. Gracias Gustavo, muchas gracias por la invitación. Diego, contame, ¿cómo es esta incursión de familia Parra en la comercialización de motos? Así es, bueno, es la verdad una apuesta importante. Nuestra visión hace un par de años cambió y mutó hacia la movilidad en general, no solamente autos, entonces la verdad que, bueno, teníamos muchas ganas de incursionar, es un mercado, un segmento y un mercado que está creciendo mucho. ¿Un mercado nuevo para ustedes? Para nosotros nuevo, pero nuestra visión ya hace cinco años que está orientada a la movilidad, pero bueno, no encontramos por ahí un proyecto que nos seduzca, que nos permite ingresar en este mercado porque nuestra idea, digamos, es seguir creciendo y ojalá poder posicionarnos, pero bueno, este proyecto la verdad que nos seduzco por varios factores que te puedo ir contando, pero bueno, para la familia Parra es realmente el hito del año lanzar con motos en el 2023. Contame un poquito, ¿cómo surge? Scooter City Córdoba. Exacto, ese es el nombre. Es un concesionario, nosotros nos asociamos a una marca de mucho prestigio y de mucha participación en el mercado de Argentina en motos, que es Grupo La Emilia, que hay varias marcas de nivel internacional. Una de esas marcas es Sim, que es una de las marcas que vamos a vender y en realidad, digamos, nos plantearon la posibilidad, digamos, de representarlos únicamente, digamos, exclusivamente, perdón, en un concesionario dedicado a scooters. El scooter es un producto que está posicionándose cada vez más en las grandes urbes. En Buenos Aires el posicionamiento es todavía mayor que en Córdoba, que recién está arrancando. Entonces, y bueno, a nivel mundial, en Europa es increíble, esta marca Sim es líder en Europa. Entonces, también nos sedujo eso de decir, che, estamos trabajando en la marca número uno en Europa a vender en Córdoba. Y creemos que en Córdoba el consumidor necesita un medio de movilidad más rápido. No es un reemplazo del auto, por supuesto, es un medio de movilidad, digamos, alternativo, rápido, hasta en countries o estudios, digamos, de contables, o estudios de gente que trabaja y por ahí ni se necesita, digamos, moverse rápidamente para hacer algún trámite, o gente que por ahí prefiere decir, che, el auto lo uso en algunas circunstancias y tengo un scooter que te permite por su diseño y por su robustez y demás, por ejemplo, llegar de traje sin mancharse. O sea, el scooter tiene un cobertor abajo, digamos, que hace que justamente uno no se manche, no se ensucie. Y sobre todo la rapidez, digamos, y la comodidad que te genera. Entonces, realmente apostamos a este cocido solamente de scooter con tres marcas porque creemos que el consumidor de Córdoba lo estaba requiriendo, digamos. Eso te iba a consultar. ¿Qué marcas son? Sim, una. Claro, Sim es la marca taiwanesa, la número uno en el mundo. ¿Y las otras dos? Y las otras dos es Technial, que es la marca de movilidad sustentable del Grupo La Emilia. Dentro de la movilidad sustentable vamos a tener, digamos, scooter eléctrico, 100% eléctrico, tres modelos en el arranque y también Technial es una marca de bicicletas eléctricas. Y nosotros ya hace un tiempo estamos también con este negocio de las bicis eléctricas. O sea, ¿también va a haber bicis eléctricas? Exactamente. No en el Scooter City, pero sí Technial tiene bicis eléctricas. El Scooter City va a ser un cocinador exclusivo de Scooter. O sea, el cliente que quiere un scooter va a tener ahí tanto los Scooter como también los accesorios, los cascos, la ropa. Sim, Technial y la tercera? Y la tercera es Motomel. Más conocida. Exacto. Que Motomel es la marca líder en el mercado argentino después de, bueno, de una marca japonesa, digamos. Pero la verdad que Motomel es una marca de mucho volumen. Pero nosotros vamos solamente a comercializar Scooters de marca Motomel. Entonces, como que ahí se van a nuclear las tres marcas y la gente va a poder tener una oferta muy variada en precios, porque Motomel evidentemente está en un precio muy accesible, digamos, un precio accesible. Technial y Sim, digamos, como precios y diferentes modelos de marcas un poco más caras. Diego, ¿en dónde va a estar ubicada la concesionaria? Bueno, nosotros dijimos, la zona de Sagrada Familia es una zona que ha crecido mucho en motos. Hay muchas oferentes, hay otros competidores nuestros de gran prestigio. Entonces dijimos dedicarle un espacio dentro de nuestro centro integral de Sagrada Familia para montar esta Scooter City. Ya está la cartelería, inclusive estamos próximos a lanzar. Si Dios quiere, lo vamos a invitar al evento en agosto. ¿En agosto abren? En agosto es la idea de la fecha. Estamos cerrando casi a fin de este mes, pero bueno, la idea es arrancar en agosto con el evento. Así que, bueno, en Sagrada Familia, que se está armando un polo, digamos, de motos, vamos a estar con esta oferta. ¿Y cuál es el desafío principal? El desafío principal es realmente, digamos, posicionar el Scooter como un medio de movilidad. La gente está buscando nuevos medios de movilidad, digamos, de monopatines, uno lo sabe y lo ve en el mercado. Totalmente. El Scooter en Europa realmente es increíble la cantidad de Scooters que hay. La gente se mueve totalmente en Scooters, ya sea los que van al colegio, porque en realidad también en Europa muchas veces las posibilidades de manejar un Scooter son a menor edad. Pero bueno, al margen de eso, en Córdoba también vemos que el tránsito cada vez está más fluido, más difícil moverse, más difícil trasladarse. Entonces, tanto para el público joven como para también el público más adulto, el Scooter va a ser una solución de movilidad, ya sea para visitar amigos en lugares cercanos del barrio o para el trabajo también, o para ir a la facultad o para moverse, digamos. Entonces, realmente nuestra apuesta principal es a eso, a que este medio de movilidad, tanto, digamos, tradicional, a combustión, como los eléctricos exclusivamente, van a posicionarse y van a generar una revolución en el mercado en sí, en la forma de moverse. Hablame un poquito en particular del tema de la Scooter eléctrica. Me interesa... Bien. ¿Cuál es la principal fortaleza que tiene? Bueno, en realidad, digamos, por supuesto es la no contaminación, o sea... Eso está claro, pero... Principalmente, digamos, las nuevas tendencias de cuidar el medio ambiente y demás, va totalmente a ese punto. También permite, digamos, la verdad, con la autonomía que tienen las baterías, permite gran autonomía, digamos. Entonces, la verdad que, y con un muy bajo costo. Hoy sabemos que la nafta está cada día más cara, los costos suben. Y la realidad es que la electricidad, digamos, y cómo rinden las baterías con una carga, lo mismo pasaba con las bicis, ¿no? Entonces, realmente la gente va a comprar un Scooter por el medio ambiente, por la movilidad, por las ventajas que tiene. Y por un tema económico. Y por el ahorro, digamos, totalmente económico, porque realmente te moves con muy, muy poco dinero, digamos. Lo vimos con las bicis eléctricas de Nerva que empezamos a vender. Realmente la gente se mueve muy, muy barato. Y sobre todo, digamos, con un confort de marcha y la cuestión, digamos... O sea, la gente en Europa, digamos, va vestido, digamos, detrás de trabajar y llegan impecables. Entonces, la realidad es que tiene muchas ventajas el Scooter. Y también para usarlo en el resto del día o para otras actividades, ¿no? O sea, creo que en ese sentido, bueno... Y la marca Technial y los Scooters que vimos en el salón de la moto hace unos meses atrás, que los pudimos conocer ahí, realmente son de mucha tecnología y mucha calidad. Y en cuanto al ingreso de los productos, los que son de afuera, ¿va a haber algún tipo de restricción? ¿Hay restricción? ¿O eso está un poquito más flexible con respecto al tema autos? En realidad, bueno, el grupo Lemira es un grupo, digamos, muy importante, como te decía al principio, en el mercado. Y ellos están... El acuerdo que tienen con Sim Internacional, con Sim de Taiwán, es que van a importar partes y van a fabricar en Argentina. Entonces, vamos a tener un Scooter, digamos, con la calidad internacional que tiene Sim. Pero con componentes nacionales. Algunos componentes nacionales y, sobre todo, digamos, con la mano de obra nacional, que implica, digamos, tener un ahorro impositivo y de costos importantes. Entonces, el posicionamiento de precios que va a tener es una Scooter de altísima gama, inclusive la 508, por ejemplo, que es la tope de gama. ¿Cuánto sale, por ejemplo? Y la 508 está próxima a lanzarse, es una Scooter grande. ¿De cuánto? ¿De qué valor? Y más o menos aproximadamente va a estar en 5 millones de pesos. 5 millones de pesos. Esa es la versión. Sí, sí, Premium. Realmente estamos hablando de una Scooter de primer nivel internacional. Después tenés Scooter en Sim, arranca, digamos, en 900 mil pesos, el Orbit 125, después tenés la Jet 14, que es una Scooter 200, y la City Com 300. O sea, hay cuatro modelos que abarcan una gama importante de precios. Entonces, realmente, digamos, dentro de estos Scooter, digamos, que ya estamos lanzando al mercado, tienen precios muy accesibles y comparables con marcas nacionales y no tan prestigiosas como Sim. Entonces, creo que ahí está una de las fortalezas principales que apostamos a la venta de estas marcas. ¿Tienen alguna proyección de unidades a comercializar, Diego, o no? La verdad que, bueno, es un estudio y un ejercicio que hemos venido haciendo con nosotros y también con la gente de Dupula Emilia y de Sim. La verdad que no sabemos cómo va a responder el mercado. Sin duda que vamos a vender buena cantidad y va a ir creciendo. Seguramente el primer mes no vamos a estar conformes, pero vamos a ir trabajando para mejorarlo. Pero la realidad es que creemos que va a tener volumen cuando la gente lo empiece a conocer. Y empiece, sobre todo, mira, yo he hablado con gente que es usuario de Sim, porque Sim ya se vendía, pero no en un coche exclusivo. Y la gente habla maravilla del producto. O sea, dice, che, este producto no se rompe, anda muy bien, tiene un confort de marcha incomparable con otros scooters de otro segmento. Entonces, estamos viendo un producto de primera línea. Si estoy vendiendo algo, que sí o sí sé que la gente va a estar satisfecha. Con lo cual, el boca en boca va a ser todavía mayor que la movilidad que podemos hacer en prensa. ¿Es una tendencia que crece definitivamente? ¿El tema de la movilidad sustentable, que no utiliza la combustión? Mira, creo que es sabida la tendencia en general de los más jóvenes, pero también los más grandes nos estamos habituando a esto, de tratar de cuidar el medio ambiente y pensar en el futuro. Eso como primera medida. La segunda me parece que es muy fuerte la cuestión, digamos, de la facilidad de movilidad que te genera una scooter, o que te generan también otros productos de movilidad sustentable, como me hablabas, Gustavo. Entonces, creo que la tendencia es movernos más rápido, más fácil y más eficiente. Y cuidar el planeta. Y cuidar el planeta como también como principal ley de motivo, el principal ley de motivación. Gracias por venir, Diego. Por favor, ustedes, por permitirnos contar estos nuevos productos. Gracias. 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 Gracias.